6-5-0-8 6-5-0-8 es el número ganador de la tarde de hoy felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 6-5-0-8 si usted no fue una de ellas no se preocupe esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar recuerde juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar feliz tarde